Gracias, un placer volver a encontrarnos en el punto deportivo y por supuesto que vamos a estar dando continuidad a la serie de programas dedicados a la participación cubana en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Ya en una primera entrega lo dedicábamos por supuesto a Mijain López, el astro cubano, en el que están cifradas muchísimas esperanzas porque consigue su quinto título al hilo bajo los cinco aros, en cinco aros y en específicamente en cinco ediciones diferentes. Pero hoy vamos a estar dando una panorámica de modo general a la participación cubana rumbo a los Juegos Olímpicos. Tenemos que existe una preselección entre los convencionales de 134 deportistas, de ellos específicamente 73 lo que representa el 54.5% tienen experiencia en líderes pasadas y la edad promedio es de 26 años. En tanto, entre los Paralímpicos hay una preselección de 40 de 10 deportes. Quería acotar que la preselección de 134 entre los Olímpicos pertenecen a 17 deportes. Seguimos entonces con los deportistas en situación con discapacidad. Ya decía, una preselección de 40 que corresponde a 10 deportes, de ellos solamente 13. Tiene experiencia en líderes anteriores y hay una edad promedio un poco mayor de 31 años. Pero hasta el momento, ¿cuántos boletos se han conseguido en tanto los Olímpicos como los Paralímpicos? Pues tenemos que 36 deportistas entre los convencionales ya tienen su pasaporte rumbo a París 2024 y ellos pertenecen a 11 deportes. En tanto, entre los Paralímpicos, 11 han conseguido el preciado boleto y están inscritos en 5 disciplinas. Y en este escenario, una de las metas sería llegar a 70 u 80 atletas entre los convencionales y unos 38 entre los atletas en situación de discapacidad. Yo quería reflejar además que, por supuesto, hay algunos, sobre todo entre los Olímpicos, que faltan clasificaciones alrededor de 58 atletas tienen aún posibilidades y las rutas críticas se han cumplido sobre la marcha debido, digamos, a la compleja situación económica que vive el país. Por lo tanto, prácticamente las decisiones se toman día a día. No obstante, se han mejorado las condiciones de entrenamiento y se han complementado bases tanto en Cuba, específicamente en Varadero, ha habido algunas muy buenas experiencias y también en Europa. Incluso desde enero muchos deportistas han salido al viejo continente a complementar su preparación y a partir del mes de mayo esto se va a incrementar de cara a dar los últimos toques con vistas a los Juegos Olímpicos. Ya hablaba de la lucha. Bueno, estábamos hablando de Mijain, pero también, por supuesto, hay otros exponentes. Lo digo porque la lucha y el boxeo han hecho muy buenas preparaciones. Pero creo que antes de llegar a la lucha vamos a comenzar por el buque insignia y es que hasta el momento cuatro púgiles ya tienen asegurado su boleto rumbo a París 2024. Ellos son Alejandro Claro, Saíde Lorta en los 57 kilogramos, Claro en los 51 y por supuesto también los dobles campeones olímpicos, en este caso Julio César de la Cruz y Arlen López. Ellos están en perfectas condiciones, aunque se espera que el buque insignia puede incrementar la cuota rumbo a París 2024. Lo decía y es que específicamente resta un clasificatorio, el de Tailandia, previsto del 24 de mayo al 3 de junio. Hay tres púgiles que van a intentar conseguir el preciado boleto. Ellos son Fernando Arzola, Eris Landy Álvarez y Jorge Cuellar. Incluso también se va a llevar a Jacqueline Stornel, esta femenina, lo cual de conseguirlo sería un gran paso, pues el boxeo femenino se practica en Cuba hace apenas un año y seis meses y ya llevar una mujer a Juegos Olímpicos por supuesto que sería un paso de avance para todo el pugilismo cubano. De todos modos se espera llevar un equipo completo y por supuesto que el boxeo insignia debe dar muy buenas garantías. De la lucha quería decir que hasta el momento hay desclasificados, hablábamos de Mijail, pero por supuesto hay que hablar de Horta, también en este caso de Rosillo, que vienen siendo las principales cartas. Ellos obtuvieron fundamentalmente estos cupos en el último mundial, también en el clasificatorio panamericano y ya del 9 al 12 de mayo hay otra oportunidad específicamente, o sea ya comenzó hoy, va a tener lugar en Estambul donde irá Gregoris, Daniel Gregoris por los hombres y también dos mujeres, Laura Erin y Sanz para extender a 13 los luchadores y por supuesto la Greco, creo que tendrá protagonismo como de costumbre. Seguimos y continuamos hablando del tiro deportivo y es que esta disciplina le dio el primer clasificado a Cuba hace ya dos años cuando el Euris Pupo en el campeonato de las Américas consiguió ese preciado cupo y yo quería contar que bueno, aunque los Juegos Panamericanos fueron bastante discretos para los tiradores, se aprovecharon el último clasificatorio continental en Buenos Aires y aceleraron el pasaporte Jorge Félix Álvarez, Laina Pérez y Liz Fernández. Lizbeth para todos la sorpresa, es su primera experiencia en Juegos Olímpicos pero hay que reconocer que hizo tiradas muy buenas en el clasificatorio de Buenos Aires y esto por supuesto que le permitió lograr esta ansiada meta. Tanto Jorge Félix Álvarez como Laina Pérez creo que se habían quedado un poco con deuda en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, ellos habían sido campeones en Lima 2019, ambos no pudieron reeditar la corona pero sí, no en esa oportunidad pero ahora en Buenos Aires pudieron conseguir ese preciado cupo. También quería agregar que entre los Paralímpicos hay otros tres tiradores que ya tienen asegurado el pasaporte rumbo a los Juegos Olímpicos de París, ahora mismo los tiradores en este caso están inmersos en la Copa del Mundo de Bakú, más adelante irán a la de Múnich y previo a los Juegos Olímpicos estarán celebrando una base de entrenamiento en España. De modo general, ¿cuáles son las proyecciones de Cuba? Pues continuar entre los 20 primeros países en los Juegos Olímpicos, o sea para ellos tendrían que conseguir 5 títulos en tanto. Entre los Paralímpicos la aspiración es quedar entre los primeros 25 y harían falta 6 euros. Sobre los Juegos Paralímpicos creo que estaremos abordando en próximas emisiones del Punto Deportivo, déjenos saber sus comentarios rumbo a ambas líderes, déjenos saber lo que considera y cómo Cuba podrá ahora mismo sacar la casta en esta cita estival que tendrá lugar en Francia en el caso de los Olímpicos del 26 de julio al 11 de agosto.